Continúa la protesta policial en Misiones. Reclaman aumentos araliales. El gobierno pidió que actúe la gendarmería. ¿Querés arrancar vos, Lu, que sos misionera? Sí, bueno, respecto a este tema, el gobierno dio aumentos, obviamente, que de parte de la policía, de los docentes, del sector de salud, no aceptaron, dijeron que eran insuficientes los aumentos, pero lo que piden es una recomposición del 100%. Y lo que dicen del lado del gobierno es que ellos están pidiendo el valor de la canasta básica, pero lo que establece el gobierno es que la canasta básica se mide por cuatro personas, por dos adultos y dos menores. Entonces, la recomposición, hay recomposición en los policías, hay recomposición en los docentes y en el sector de salud. Sigue la protesta porque no les parece suficiente la propuesta del gobierno. Bien, a ver, Ponce, te escucho, dale. La diferencia grande es... La policía está en la calle, es grave esto. Aumenta cada vez más, hay una diferencia demasiado grande porque piden un 100% de aumento, eso ofrecen solo un 20%, se suman más cantidad de policías. Y además se están pidiendo algo que es muy complejo en estos conflictos, que es una especie de amnistía para que no haya sanciones a los policías que estuvieron haciendo la protesta de las últimas semanas. Bueno, pará, pará, cortito. Hoy Pérez hizo una entrevista muy interesante en la red, muy interesante, porque fue muy tajante con lo que dijo, y dijo que, me sumo a lo que dice Miguel, todos aquellos policías que queden registrados, que hayan participado, los va a rajar. Bueno, pero participaron casi todos. Bueno, el tema es qué va a pasar. El tema es que está lleno de policías. O sea, si él le dice a los que están todos en la carta, claro, si él se impone a todos los que dicen con la idea de los hechos, primero, ¿quién cuida de emisiones? Para arrancar, ¿dónde conseguís una importante cantidad de policías? Y segundo, el mensaje que está entregando es peor de lo que tiene en la calle. Sobre todas las cosas, pero digo, por sobre todas las cosas, tiene el apoyo de Patricia Bullrich. Tiene el apoyo de Nación. Pérez tiene el apoyo de Nación y de Patricia Bullrich de avanzar, que dijo Patricia, la policía tiene que estar cumpliendo sus funciones y no pueden estar cortándole. Ahí voy el caramelo, pero me voy a Misiones directo. Está Fer Rumi en Misiones. Hola, Fer. Contame un poquito de la situación ahora, 19.43. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? La situación es de absoluta tensión. Resultó que mientras las policías rechazaban un nuevo aumento salarial del 30% que pasó el gobierno, una enorme masa de docentes comenzó a marchar hacia la legislatura. Permitidme que quede vuelta a la cámara y les muestre el contexto. Dale, 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 viejito, dale. Esto es ahora. Esto es ahora. Espera que nos paran de entrarme en eso. Ahora sí. Esta enorme masa de docentes que se manifestó en la legislatura se enfrentó con la policía. Con la policía de la provincia que trajo un grupo de infantería y que se había preparado desde muy temprano con sendas vallas que fueron inclusive soldadas con soldadura eléctrica. O sea, parte de la policía que no se adhiere a la protesta. Se enfrenta con la policía. Absolutamente. O sea, que la policía está dividida. Hay una parte que se adhiere y hay una parte que no se adhiere. Hay una parte que pone la cara y hay una gran parte que le toca seguir cumpliendo funciones, me animaría a decir. Yo creo que la decisión es mucho más de la que se nota. Que una cosa es estar poniendo el lomo en esa capa que cumple una semana pero que por debajo, dicen muchos, son los propios jefes que alientan porque el beneficio de alcanzar una mejora salarial sería para todos. Bien. Ahora, esto, estamos en vivo desde Misiones, Posadas. Además, se ve, querido, una gran cantidad de gente en este momento. ¿Dónde estás exactamente? ¿Cerca de la Municipalidad de Posadas? Este es el Palacio Legislativo. El jueves tiene sesiones ordinarias a partir de las 18 horas. Este jueves presentó la semana pasada de las primeras escaramuzas cuando en una manifestación de este estilo de docentes se enfrentaron con la policía. El jueves pasado, después de ese enfrentamiento y docentes, fue que comenzó justamente a la madrugada, a las 3 de la mañana, vamos a cumplir una semana de la campaña policial. Así que este es un lugar muy representativo. Acá está, por ejemplo, el diputado Carlos Rodríguez, que es el líder político de la provincia y se pudo contar, por ejemplo, que recién salieron algunos diputados opositores y fueron algo increpados por los manifestantes que no quieren que se politice y que se malinterprete su mensaje, que solamente es reclamo salarial. El reclamo salarial da a la provincia de alguna manera paralizada y también, ojo, con el efecto dominó. Sí, era mi pregunta. Ojo con el efecto dominó. Era mi pregunta si sabía el colega qué va a pasar con Corrientes. Corrientes acaba de, hace unas horas, decir que si las modificaciones salariales no van acorde a la situación país, van a ser lo mismo que Misiones. La policía lo dijo. Exactamente, la policía. Decime, Pablito. Lo que se teme también es que Misiones se pueda convertir en una sala de ensayo para las movilizaciones en el ensayo nacional y en ese sentido que intenten algún efecto ejemplificador por ejemplo al utilizar las fuerzas, las fuerzas federales que están a disposición del Comité de Crisis que recordemos fue creado sobre el fin de semana que está presidido por la ministra Ullrich y por el gobernador local Hugo Pazalacua. Te escucho, Pablo. Hay una cosa importante como hablábamos hace un rato que el ajuste tiene sus consecuencias. Muchos gobernadores por no decir todos dejaron de recibir un montón de dinero del Estado Nacional que lo destinaban a obras y demás que ahora lo tienen que dedicar a pagar sueldo. Bueno, ese dinero no está. Y una más. Sí. Una más. Recordemos que hay dos leyes que se tienen que votar en el Congreso y en el Senado y hay dos senadores de Misiones. Hay dos senadores de Misiones. Diego, ayer hablaba con el ministro Pérez que podríamos ser el que está poniendo la cara del gobierno provincial porque el gobernador no está hablando es el ministro Pérez quien está hablando y está dando estas explicaciones y dijo que, por ejemplo, la provincia para poder cumplir con estos aumentos que pactó con estos sectores va a tener que dejar de construir obra pública provincial para destinar los recursos al aumento a obra pública provincial que es financiada con... No por el Estado Nacional sino por el Estado Provincial. Exacto, con la provincia. Dale, Fede, dale, dale. Caramelo, con estos cambios de paradigma de la política ¿será el cambio en donde los gobernadores serán responsables de sus actos? Antes era más nación todo. O sea, los gobernadores como los intendentes ¿vieron que a los vecinos les toca la puerta a los intendentes? Serán los gobernadores responsables de un montón de cosas y la gente va a decir vos, vos, vos. Yo estoy viendo un movimiento bastante interesante que encabeza precisamente el gobernador de la provincia de Buenos Aires que ha empezado a charlar con otros gobernadores que tienen una condición que es como hay un federalismo etario. Son todos tipos más o menos la misma generación. que si bien no tienen una misma mirada doctrinaria tienen una misma cosmovisión de la política y pareciera que el diálogo entre estos gobernadores que tienen vuelvo a decir son partes de una misma edad se facilita más que con gobernadores que son mucho mayores digo como en el caso de Gildo a pesar de que Gildo es un tipo del paro del peronismo con el que se supone que no me imagino la situación así en Formosa igual no no pero maneja de otra manera ahí está la pregunta pero lo que te digo es empieza a aparecer digo todos sabemos que la política la forma que viene haciendo política ahí era lo que dice él tocó fondo ahí voy con mi interés a escucharte voy con Fernando al vivo esto está pasando ahora estamos en vivo desde Misiones mirá ahí está la policía con la cara con los manifestantes dale Fer dale Fer chicos la policía está reprimiendo a los manifestantes esto es lo que está que son policía que son maestros y policía a ver a ver a ver a ver esta es la entrada al palacio legislativo no Lu no veo mira mira fíjate que en este momento están cara a cara los manifestantes con la policía en este entiendo que es una columna docente no policías por lo que decía Fer más temprano el personal de salud por ejemplo tomó el ministerio estuvo durante la noche también allí le dejaron las puertas abiertas bien dale Fer tuyo dale el relato tenés prioridad en el vivo estamos en vivo acá personal de salud que también ah está mira dice pediatría la manifestación tal cual que tomaron como bien decían el ministerio acamparon ahí pasaron la noche dentro del edificio que en este lugar son docentes y personales porque les prometieron una reunión y se las cancelaron estamos trabajando en vivo desde misiones de la mano de Fernando Rumi lo pueden seguir ahí en sus redes sociales te está mostrando en este momento la policía cara a cara impidiendo el ingreso de los manifestantes al palacio legislativo es así Fer es así es así la tensión continúa porque de acá no se movió nadie son ni de los docentes que decidieron movilizarse si es la puerta del palacio la semana pasada había pasado algo algo muy similar y las consecuencias fueron de represión también lo que vamos a ver acá es una fila de efectos de la policía de misiones y lo que caracteriza hoy nos explicaban es que hay muchos jefes jefes de misiones comisarios y todas aquellas personas que por lo general no suelen ser parte de esta movida eso te quería agregar es prácticamente la primera vez en la provincia que se ve una manifestación tan masiva convocada por tantos sectores siempre había sectores que se manifestaban y pedían y con la policía de los dos lados por eso y eso es lo que es el miedo que se contagie otras provincias por eso Patricia Bullrich sale a dar su apoyo al gobierno de misiones respecto a la situación de la policía ojo con corrientes ojo con corrientes y hay una provincia más que después les cuento pero ojo con corrientes quiero traer una pregunta una pregunta acá al piso porque esto también para 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 ahora vamos al piso para que tengo un vivo estamos trabajando vivo del lugar con Fer dale Fer ¿cuánta gente calcula que hay en este momento en la puerta del palacio legislativo? más menos de 3.000 personas 3.000 personas ah es importante sí claro que sí claro que sí de lo que decían de una manifestación de este tenor en nuestra provincia hay que remontarse al año 2012 cuando también fue la propia policía la que acampó en el mismo lugar en el que lo hacen ahora frente al comando radioeléctico durante 8 días fue en esa oportunidad todavía no alcanzamos ese récord y en aquel momento lo recuerdo fue un febrero febrero de 2002 el gobernador era Mauricio Clos la noticia no llegó a la escena nacional porque en el momento más caliente cuando todo estaba por explotar tal vez que pasó chocar en los trenes en 11 ah mirá 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 tapó en absoluto la atención imagínate mediática dejamos de ser noticias bueno en aquel momento le salvó la cabeza el choque de trenes el país está hablando de emisiones yo le quiero le quiero le pregunto al colega Fernando 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 te saluda te quiero preguntar ¿qué dicen ahí los manifestantes? porque tengo entendido que hasta que no logren el 100% de la recomposición que esto es el valor de la canasta básica por persona es lo que están pidiendo que el gobierno del otro lado dijeron que el valor de la canasta básica por persona la canasta básica no se mide por persona sino por grupo familiar pero Fernando ¿es esto lo que están pidiendo los manifestantes y no se van a ir hasta conseguir eso? es eso lo que piden y el 100% es una referencia que se cumplió en tanto 100% 100% de policías y estatales ahora es obviamente que en una mesa en una mesa de negociación no van a a robarse el 100% pero si no estén tan lejos las posiciones podemos acercarnos a la puerta para ver cuál es el panorama dentro del lugar vamos acercándonos atención crónica único medio de la mano de Fernando Rumi a metros mira cara a cara manifestantes y policía dentro de los manifestantes hay policía recién entiendo cómo lanzaron más pimientas así es ¿no? Sí con más pimientas lograron desalojar el control de la legislatura todavía ha sido ocupado por los manifestantes una vez que tiraron todo es importante vallado todavía no haganado durante horas de la tarde lo que acá predomina son docentes y personal de salud pública bien bien se quedaron se quedaron la policía hay un acampe en otro lado donde está la mayor parte de los efectivos policiales y vos pensás que los compañeros están en estos momentos reprimiendo a la gente lo loquísimo de esta situación tenés a la policía partida hay que ver qué es lo que arreglan entre ellos hoy hablaba hoy hablaba con muchas personas que viven ahí en Posadas y me decían ojo lo que pasa con la situación de los comerciantes también los comercios se están fundiendo porque no hay plata en la calle con todos los ajustes y la suba de los precios están despidiendo gente y no están vendiendo absolutamente nada pero hola a todos yo soy el león y te digo que algunos analistas yo estuve hablando el sábado ¿qué está pasando ahí? avanza la policía atención que avanza la policía a ver, a ver dale Fer, relatame están los manifestantes en Algarabía hay anuncio de una de las licentes Bonita Budina y ese fue el estatuto de Algarabía por ahora se mantiene la policía mirá el cordón policial mirá, mirá, mirá mirá, mirá mirá, mirá bueno esto pasaba hace un minuto grupo de operaciones especiales de la policía local bien, bien contame caramelo, dale no, que hablaba con analistas políticos el sábado y el domingo estuve charlando y en todos había un resquemor muy importante de que conviertan como bien decía alguien este misiones en un baño de sangre para advertirle al resto de las provincias que con este que con esta ojo bajemos es que es grave lo que decís es grave caramelo yo te digo y te podría dar los nombres además digo son profesionales muy responsables uno fue rector de la universidad digo estamos hablando de gente que no juega con las palabras Diego te agrego un dato en la provincia de Misiones las tres elecciones presidenciales Miley ganó por un gran porcentaje o sea el pueblo misionero acompañó fuertemente a Javier Miley en las tres elecciones ahora la pregunta es los gobernadores cómo van a hacer porque esto se podría replicar en otras provincias cómo van a hacer para aumentar o recomponer los salarios y no solamente los gobernadores también los comerciantes con sus empleados dentro de los comercios frente al ajuste que están haciendo desde Nación Javier Miley esperen esperen es interesante pero me interesa el vivo y por eso le quiero preguntar a Fernando si hay algún número de heridos porque sabemos que hay incidentes desde muy temprano a ver Fer heridos o personas que fueron atendidas felizmente heridos no hay alguna persona que resultaron ser afectadas por los gases que se largaron oportunamente para despejar justamente esta zona de entrada pero felizmente no pasó a mayores consecuencias todavía esto está en tensa calma bien bancame bancame Fer bancame Fer que tengo un último momento hoy tenemos de todo 59 56 en toda la República Argentina gracias